He visto dioses de madera y otros de papel Tienen pies y no caminan, ojos y no ven El que nunca me ha dejado, siempre ha sido fiel Cómo no creer en él Dime quién como él, quién como él Que camine por encima del agua, quién como él Dime quién como él, que se clave en un madero sin la culpa serán ¿Quién, quién, quién, quién como él? ¿Quién, quién, quién como Luis Oye? ¿Quién, quién, quién, quién como él? ¿Quién, quién, quién sin la culpa se viene? El día que yo sirvo rompe corazones duros sin usar un taladro Sin reclamar, dispuesto a escuchar la oración sin ponerlo en un cuadro Siempre anda conmigo, me cuida y me ayuda Vaya donde vaya, me ama, no importa el color, mi cultura No ve mi estatura y no me lo detalla No quiere promesa, quiere obediencia Él no quiere vela Nueva vestimenta ni en Dinamarca tienen esta marca y la clase de tela Me da tiempo para reír, para llorar, tiempo para estar serio Mencióname uno que se haya parado, después de acostado en un cementerio Cuando hay problemas si lo buscamos, si nos enfermamos, somos cristianos Damos, ayudamos, donamos, de que vale todo, sin nada mi hermano Muchos tienen dioses de madera y otros de yes y papel Pero el mío creo, el yes, soy la madera y la cruz que la pudo vencer Dime quien como él, quien como él, que camine por encima del agua Quien como él, quien como él, dime quien como él Es el clave en un madero, sin la culpa será Quien, 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 quien como él, quien, quien, quien como él, quien, quien como él, quien, 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 quien como él, quien, 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 sin la culpa será Será a mí, diez mil a tu diestra y a ti no llegarán Vendrán con caballo y carreta frente a ti se hundirán Viene a ver, durado el que tiene hambre y del que mal hablan El que llora, el que sufre y que por su causa perseguirá El que es del que hablo, no es como dicen algunos de fantasía Anda conmigo y anduvo con Pablo, le dio clase al que más había Si eres el hijo de Dios, le gritaban y le escupían baja de la cruz Lo buscamos y no lo encontramos, era verdad lo que decían de Jesús Vienen dioses de madera, otros de yes y papel Pero el mío creo, el yes, soy la madera y la cruz que la pudo vencer No es como dicen algunos, que no se ríe y que para aburrido O de esos que prenden por la cabeza y al otro día están los pies derretidos Dime quién como él, quien, quien como él Que camine por encima del agua, quien como él, quien como él Dime quién como él, quien se clave en un madero sin la culpa será Quien, 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 quien como él, quien como yo soy Quien, 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 quien como él, quien, quien sin la culpa será No buscamos y no lo encontramos, era verdad lo que decían de Jesús Anda conmigo y anduvo con Pablo, le dio clase al que más había Música